¿Qué significa para usted estas fechas de Semana Santa? Pues para mí significa la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué recomendaciones le daría a usted a las personas que van a viajar, salir en carretera? Pues que no tomen, que no se distraigan, que no usen el alcohol para nada, que oren antes de salir. Ahorita yo voy no tanto de vacaciones, sino porque está un familiar enfermo, y pues a eso vamos, a ver, no tanto por ir a pasearse, pues no, así. Yo nunca había salido en estos días, hasta ahora, porque me daba miedo salir, pero pues Dios sabe que lleguemos con bien allá. Señora Yolanda, ¿a dónde va a salir de vacaciones en estas fechas ya próximas? A los moches, Sinaloa. Los días de Semana Santa son importantes porque podemos estar toda la familia junto, de vacaciones los hijos, que disfruten los niños, las vacaciones, que es importante. Y poder también acercarnos a Dios, más que todo, ¿no? Estar cerca de la iglesia, las cosas de Dios, darnos cuenta, enseñarle a los hijos las costumbres también. Vamos al mar, al Tata, Sinaloa. Pues es un día de asueto, un día de pasar con la familia, un día de reflexión, son días muy bonitos de estar con la familia. Gracias. Gracias.